Insultas más livianos, por favor Mi agüita Sírveme Por favor Acuérdate Apúrate Apúrate ¿Vieron? Ya vieron, ¿no? Acuérdate, Antonia, te cagaste Este es en stream nomás Ya te cagaste ¿Por qué lo tienes dominado? Creo que no lo tengo dominado, me voy a traer agüita nomás Ya, ya, ya Uy No, pero yo te había quitado esto al menos No me da nada Pero quita el carro Yo lo quito, pero tú tráeme agua, pues No se la fue acá, Antonia No hay agua Antonia, pido agua ya En hervidora roja Ay, Dios, qué pesado este hombre, verdad Pisadazo No es pisado No es pisado No es pisado, la verdad Gracias, si estás en peligro Hoy Tontitos Cálmense, eh A eso Voy a votar a Antonia Y voy a hacer mi stream de nuevo Más allá, más allá, más allá No, bueno ¿Qué haces tú con eso? ¿Qué haces tú con eso? Yo hay Yo hay Yo hay Ay, me voy a escuchar No, 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 no.